Bueno, estamos aquí. Muy buenos días. Estamos en el campo. ¡Será uno de los días más épicos que hay! Y aquí podemos ver todo a oscuritas. Así que bueno, esperando que salga de día. ¡Gracias! Daros la bienvenida y las gracias por participar en la partida. Se organiza Réplicas del Mundo y la Frontera. Nuestro campo, vuestro campo participado. ¿Vale? ¿Qué pasa, chavoles? Son las muy pronto de la mañana. Soy X, aquí Vitones, aquí Quake y estamos en la frontera. Un campo de airsoft en Cubellas, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España, ya sabéis. ¿Qué más deciros? Este campo consta de 16 hectáreas. Para que os hagáis una idea, 16 campos de fútbol es completamente gigante. Hay varias bases CQB temáticas. Hay una base militar americana, hay un pueblo vietnamita, hay favelas... Hay zonas de bosque espeso, hay múltiples checkpoints, vistas espectaculares, como podéis estar viendo ahora mismo. Y todo el territorio es jugable 100%. O sea, tenéis un montón de espacio para poder jugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!